Tú me quieres todo el sol Y andando por las ramas No pique así por nada No tengo más, no pique como vos Y me haces un perifero Ya no me hagas perder Será siempre mi hereto del sol Oh, más más Mi pobre corazón Estás llegando justo en el dolor Si pierdas poco más Mi pobre corazón Y andando sin pedazos al cielo Oh, más más Mi pobre corazón Estás llegando justo en el dolor Si pierdas poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos al cielo No rompas más Mi pobre corazón Estás llegando justo en el dolor Si pierdas poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos al cielo Mi pobre corazón Mi pobre corazón Hermano Mi pobre corazón En el dolor Ampois al cielo ¡Suscríbete!